Estaba como siempre viendo TikToks en mi celular cuando de repente me salió este video y yo quedé como ¿Qué? Me quedé como, what the fuck, ¿esto es real? Dijo eso, ¿esto es real? Y pues se me ocurrió una idea Hola mis corazoncitos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Dani Lozada y estoy súper contenta de tenerlos por aquí Bueno mis corazoncitos, como ya lo habrán podido ver en el título y en el comienzo de este video El día de hoy les voy a estar mostrando como reaccionar a los mensajes de Como darle like a estos mensajes Pues yo vi este video de TikTok y puedo entender que muchas personas como yo no sabían como hacer esto Por esta razón les estoy haciendo este video súper sencillo y cortito Solo para darle este excelente tip y esta nueva opción que nos brinda WhatsApp Así que para no hacerles más largo este video, vamos, vamos, vamos a comenzar Bueno mis corazoncitos, para implementar esta nueva opción que nos brinda WhatsApp Lo que vamos a hacer es entrar en la aplicación y aquí vamos a entrar a cualquier... Y aquí voy a entrar a cualquier conversación En mi caso voy a entrar a esta y lo que tenemos que hacer es dejar presionado Dejar presionado el mensaje y nos van a estar apareciendo estas opciones de dar like, corazoncito, carita riendo, carita sorprendida, carita llorando O esta que son dos manitos como chocando la mano, pero yo la utilizo como para rezar o algo así Así que vamos a aprimir en la manita y vean como se coloca la reacción al mensaje Y esto le va a estar apareciendo a la otra persona Y así de fácil es reaccionar a los mensajes de WhatsApp O sea, darles like, espero les funcione Y pues bueno mis corazoncitos, así de fácil y sencillísimo Es la forma como vamos a poder reaccionar a los mensajes de WhatsApp que nos envíen Así vamos a poder darle like o cualquier otra reacción que queramos colocar en estos mensajes Como siempre mis corazoncitos, si les gustó este videíto y sobre todo si les funcionó No olviden suscribirse por allá abajito y activar la campanita de notificaciones Para que el señor YouTube le saque cada vez que suba un nuevo videíto Y así seamos muchos corazoncitos unidos por acá Ajá Y recuerden que todo lo que hagan, háganlo con el corazón Nos vemos Adiós